Hola a todos, aquí Viking Mercenary y hoy os traigo una nueva video guía, esta vez del juego de Game Boy Advance, Advance World. Bueno, este juego es una de mis sagas favoritas de Game Boy Advance, de pequeño me lo pasé pipa con esta saga y bueno, he decidido volver a jugar a esto por una sencilla razón. El otro día un amigo mío me regaló el Advance World 2, que era el único juego de la saga al que no había jugado. Me dijo, ya te vale tío, toma anda. Me lo regaló, pues me hizo mucha ilusión y bueno, me dije, pues voy a hacerle una video guía a toda la saga, que se lo merece. Bueno, aquí estamos viendo la intro y bueno, vamos a comenzarle una vez. Bien, vamos a comenzar desde el principio. Introduce tu nombre, bueno, pues vamos a poner Viking. A ver, ¿dónde está la V? Aquí. Viking. Ah, Bailin no. No me he dado cuenta. Bien, ya está. Sí, está bien así. Bueno, esta Snell será un poco la que nos guíe en nuestros primeros pasos. Es la oficial en jefe del ejército de Orange Star. No, pero en verdad no es la primera vez que juego. Sí, bueno, nos está diciendo... Nos está recomendando que hagamos el entrenamiento. La verdad es que lo vamos a hacer. Así un poco veis cómo se juega este juego. Y bueno, también porque mola bastante. Me gusta el entrenamiento porque nos sirve para que entendamos un poco la historia de nuestro país. Orange Star. Bien. Pues comenzamos. Bueno. Vamos a empezar con el primer paso. Nosotros somos Orange Star y nuestro país vecino es Blue Moon. Y bueno. En total hay cinco países. Orange Star, Blue Moon, Green Earth, Yellow Comet, Comet, sí y Black Hole. Bueno. Todos un poco representan a algún país de la vida real. De hecho, Orange Star se parece mucho al ejército norteamericano. Y Blue Moon se parece al ejército de la antigua Unión Soviética. Por eso, está muy gracioso porque esto es una especie de guiño a la guerra fría. Porque ambos países son enemigos. Aquí se ve, los dos países son enemigos desde hace años, ha habido escaramuzas, tal, tal, hasta que Olaf ha invadido nuestro país. Bueno. Pues vamos a comenzar la primera misión manejando dos unidades de infantería. Y tenemos que expulsar a las otras dos unidades. ¿Cómo? Pues eliminándolas. Bueno, estas misiones no tienen ninguna dificultad. Además, si me aprovecho para ponerme un poco a tono. Bueno, porque el primer Aft Van Gogh era el más difícil. Era el que más te lo tenías que currar. Bien. Bueno, ya está. Ya hemos movido todas nuestras unidades. Así que le vamos a dar a finalizar turno. Y a esperar a que el moda feche. Bueno, como está en terreno montañoso, las unidades se van a separar. Entonces las podemos ir eliminando una a una tranquilamente. Con parsimonia casi. Me he resfriado, pero bien. Bueno. Bueno, tenemos aquí ya la primera unidad de infantería. La tenemos aquí, prácticamente. La podemos eliminar sin ningún problema. ¿Vas a morir, amigo? Bueno. Ahora nos viene un porcentaje de daño. Eso es la vida que le vamos a quitar. Bien, chicos. ¡Fuego! Ellos han contraatacado una vez que nosotros lanzamos el ataque. Y en consecuencia también perdemos un poco de vida. Y bueno, él está a la mitad de la vida. Y nosotros hemos perdido a... En dos puntos de vida. Bien. 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 Ahora con la otra unidad que tenemos libre. Vamos a atacar. Bien, chicos. ¡Fuego! Ahora, la primera unidad ha sido eliminada. Sin ningún problema. ¡Ahora buena! Bien. Finalizamos turno. Y bueno. A esperar a que contraataque. Vamos a atacar. Pues ahora vamos a rematarla. Claro. Como esta unidad ha recibido muchos daños, vamos a usar la otra. Bien. ¡Chicos! ¡Fuego! Bueno, si habéis fijado, los uniformes que llevan los soldados son idénticos a los estadounidenses y los soviéticos. Lo único que cambia es la gama cromática. Los colorines. Bien. Ya está. La primera misión completada con éxito. La victoria será mía. Es Steve Wick. Bueno. Ahora van a valorar la velocidad, que es el número de días que tardamos en ganar. La potencia. Es como hemos usado nuestro ataque. Y la técnica es el número de bajas que hemos tenido. El mayor rango en el Azk Van War 1 es el Azk. Bueno, aquí te lo explico. Vamos a ir dejando por aquí. Y en el siguiente capítulo haremos la información del terreno. Hasta luego. Hasta luego.